LUNES INSPIRADORES con David Tomás y Edu Pascual David Tomás No sé si nos darán el premio al Mejor Podcast pero a uno de los más longevos sí que nos lo van a dar Ya te digo yo que sí Sí, 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 desde luego Hay que forzarlo eso, hay que hablar con gente Pero bueno, en todo caso yo creo que el premio, como siempre decimos contigo David, que el premio nos lo llevamos al final de cada una de las charlas porque es aprendizaje en estado puro, esa suerte que tenemos de ser los privilegiados de escuchar esas primeras vivencias experiencias, consejos de primera mano y luego los compartimos con todos Hoy con nosotros Ester Trujillo ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros El placer, total, el placer es absolutamente nuestro, hoy contigo aprendemos La sociedad que no quería ser anónima, un libro que vamos a descubrir y que entrará a formar parte dentro de la gran biblioteca de Lunes Inspiradores de la que evidentemente está llena de imprescindibles, como es esta, la sociedad que no quería ser anónima Nuestra autora de hoy que además tiene consigo pues una trayectoria profesional envidiable con la que como es muy lógico, pues en nada te preguntaremos que es para ti un lunes, pero antes vamos a saber cuál es el reto líder, David de esta presente temporada y en esta semana Bueno, pues seguimos con nuevos retos En este caso vamos a coger un famoso youtuber y comunicador Luke Belmar que explicaba hace poquito en un vídeo decía, en la vida hay tres cosas esenciales que todos tenemos que son tiempo, energía y nuestra capacidad de atención ¿Dónde nos fijamos? y nos dice que la mayoría de personas no gestionamos bien estos tres activos que todos tenemos así que esta semana el reto líder consiste en valorar cómo podemos mejorar el uso de nuestro tiempo nuestra energía y nuestra atención Oye, pues qué bueno la atención, madre mía que esto sí que es algo que casi casi como el oro que cuesta encontrarlo Pues sí, la atención de nuevo en este reto líder protagonista también que sepáis que podéis compartir como siempre vuestros ejemplos cómo aplicáis todos los retos líderes que plantea David que son unos cuantos ya y que también yo creo que tarde o temprano a resultas de todo lo que vas viviendo con el reto líder vete a saber que no te depa un nuevo libro David, vete a saber aunque solo tú sabes como también lo sabrá nuestra invitada lo difícil y lo costoso y la cantidad de esfuerzo que implica escribir un libro Esther bueno, vamos allá ¿Cómo son tus lunes? ¿Qué es para ti un lunes? Ese primer día de la semana Bueno, pues para los autónomos el lunes es igual que el domingo que el martes y que el sábado realmente la primera reflexión te diría que bueno, yo aprecio muchísimo la libertad de ser profesional independiente independiente en el sentido de sin nómina pobre pero libre como dice mucha gente por ahí entonces bueno, pues que el tiempo lo distribuye esto como quieres entonces yo cuando es lunes y a las 11 de la mañana me cancelan una reunión me voy al retiro a correr y no tengo ningún problema con que me cancelen la reunión y hay domingos que me paso la tarde trabajando entonces bueno los días al final tú vas distribuyendo evidentemente son los días de la semana donde tienes más interacción con el cliente o tal o clases que también tengo clases en sábado con lo cual los sábados no siempre son de ocio pero para mí el lunes realmente es un día más y probablemente diría que un día como de organización ¿no? de qué tengo esta semana qué día tengo que viajar qué trenes tengo que coger bueno, es un día como de parar y mirar cómo está la semana pero en lo demás es práctica igual que cualquier otro día claro que sí bueno, nos quedamos con esa reflexión de ser ama y gestora de su propio tiempo que eso está muy bien yo creo que hoy en día es una de las grandes suertes una de las grandes riquezas ¿no? más que el dinero incluso el poder gestionar el tiempo como te parezca en el bueno como decía ella ¿no? al final no hay día son prácticamente todos iguales en el club de la lucha del autónomo bien David pues oye si te parece vamos a repasar la trayectoria de nuestra invitada y evidentemente a descubrir este nuevo libro que nos presenta claro que sí oye vamos allá la sociedad que no quería ser anónima yo creo que tú eres uno de los referentes ¿no? en todo el sector ¿no? digamos al final en toda esta parte de la responsabilidad social de las compañías ahora nos contarás pero antes de empezar por la parte profesional empezamos por la parte personal para entender oye cómo fue tu educación qué mensajes recibiste o qué valores fueron importantes para ti de pequeña ¿no? que era lo que más primaba para que además luego te has dedicado a un tema que tiene tanto impacto social y profesional eso daría como para un año de podcast pero bueno por hacer un pequeño resumen pues mira te lo voy a resumir con una anécdota que me gusta mucho mi padre era médico mi padre murió hace acabo de hacer 16 años que murió y es una persona que tuvo mucho impacto en mí en mí y en mis hermanos seguramente también ¿no? y cuando yo tenía 17 años mi padre un día me dijo tú siempre serás una individua estadísticamente infrecuente y él era médico entonces que usaba términos médicos ¿no? y yo con 17 años le dije ¿y eso qué es? no entendía muy bien qué era y entonces me dijo bueno pues que tú siempre serás el 1% de la estadística bueno lo que ahora yo ahora yo años después ya sé que eso se llama ser un outlier pero en aquel momento con 17 años yo lo viví como un insulto yo quería ser del grupo claro yo quería pertenecer ¿no? pero ahora no solo me doy cuenta de que está muy bien ser el 1% sino que además creo que es verdad que lo es sobre ¿no? o sea he tenido muchas experiencias de la vida de excepción ¿no? pues como irme de Telefónica que era una gran compañía me fui pues no todo el mundo se va de Telefónica la mayoría de la gente no se va de Telefónica y he tomado decisiones que son bastante excepcionales y he tenido experiencias algunas buscadas y otras encontradas que son del 1% entonces me identifico mucho con este concepto del 1% ¿no? esa sería como la forma más rápida de explicarte de dónde vengo ¿no? porque si sales de la curva ¿no? esa campana de gaus estás en un extremo y te ha llegado a afectar en algún momento en tu vida decir oye es que me veo muy distinta a la mayoría o incluso me cuesta encontrar un grupo de personas con las que comparta digamos pues esto ¿no? intereses o visión bueno creo que evolutivamente cada vez me siento más cómoda con esto de no ser parte del gran grupo ¿no? o sea ha habido momentos en los que sí efectivamente yo he tenido la sensación trabajando cuando he sido directiva de empresa que no pertenecía ¿no? he tenido la sensación por distintas razones en unas empresas por unas razones y en otras por otras por otras razones distintas ¿no? también en el trabajo que hago ahora con empresas no soy el estándar de consultor que viene a decirte lo que tienes que hacer ¿no? no soy ese tipo de consultor más bien un acompañador o acompañadora de situaciones de procesos de personas y de procesos de cambio sobre todo ¿no? pero cada vez me siento más cómoda con el concepto yo creo que es una de las cosas que con los años he ido viendo que no solo no importa sino que está muy bien ser el 1% ¿no? Exacto es lo que te hace distinto y único oye ¿y qué te llevo a la RSC? porque claro estábamos hablando que en Telefónica empezaste en 2001 si lo he visto de forma correcta que en ese momento no se hablaba de RSC todavía ¿no? no ahí fuimos pioneros absolutos o sea éramos dos o tres empresas en España las que empezamos a hablar de bueno empezamos a hablar no de responsabilidad social empezamos a hablar de reputación corporativa y era un concepto que además siempre hacíamos la broma de que el edificio de Telefónica estaba en frente de la calle Montera con lo cual lo de la reputación cuando acuñamos el concepto de seremos el departamento de reputación hubo todo tipo de chuflas con esto ¿no? como os podéis imaginar hace muchos años también de esto entonces empezamos analizando cuáles eran los impactos que había en la actividad de la organización que dañaban la reputación de la organización y cómo gestionarlos cuáles eran los riesgos y cómo gestionarlos y ahí descubrimos que la mayoría de esos impactos y esos riesgos tenían que ver con el concepto que incipientemente se empezaba a llamar responsabilidad social corporativa en aquel momento de la historia empresarial hubo tres o cuatro escándalos empresariales de gobierno corporativo muy grandes como el caso Enron el caso Worldcom el caso Parmalat y ahí ya no hacía falta explicar lo que era la reputación corporativa quedó como muy claro que era la reputación corporativa y cómo las organizaciones sobre todo las grandes organizaciones empezaban a hacerse cargo de aspectos sociales laborales medioambientales y de gobernanza bueno de otra forma distinta y esa forma distinta a mi modo de ver tiene que ver con que la empresa tiene que mirar alrededor y tiene que mirar qué personas grupos de personas hay alrededor los famosos stakeholders y cómo gestionar lo que a estas personas les importa les afecta y les parece prioritario no solamente lo que la empresa quiere es esa forma de trabajar más en colaboración más en apertura más en escucha más en diálogo y ahí empiezan a surgir hay quien lo ve en clave de riesgo y hay quien lo ve en clave de oportunidad hacer las cosas de una forma distinta sería la explicación modelo barrio sésamo sería siempre digo una anécdota de hace tiempo mi sobrino Pablo vino y me dijo cuando tenía 14 años me dijo he hablado con la abuela y ya he entendido a qué te dedicas entonces yo me llamó mucho la atención como la abuela de 80 le había explicado al nieto de 14 a qué me dedicaba yo y le digo ah sí qué interesante y digo a qué me dedico dice o sea tú vas a los sitios y les dices portaros bien que si os portáis mal os va a costar más caro y entonces me pareció una definición muy precisa y muy interesante de lo que es la responsabilidad social y esto es un concepto que tiene que ver bueno portaros bien es un concepto muy amplio pero ver al otro ver a los grupos de interés y ver que uno no es solamente la actividad de la organización sino el impacto que tiene alrededor y cuando hablabas así de ese impacto de esos escándalos a ti te tocó vivir lo de las stock options cuando estabas en Telefónica que fue ¿cómo fue aquello? porque aquello fue muy sonado estuvo mucho tiempo en prensa que interesante que interesante porque me llegó un email de la comisión de no me acuerdo quién era el tema la comisión de mercado de valores supongo que sería no sé qué era el organismo que investigaba todo este rollo pero yo era una triste auxiliar administrativa en ese momento y me llegó un email un poco amenazante diciendo que me iban a investigar mis cuentas y yo dije porque investiguen que investiguen y que le cuenten a toda la organización lo que hay en mis cuentas no tengo nada que esconder en este sentido pero me hizo gracia que me metieron en el grupo porque había una serie de personas a las que se investigó y yo recuerdo ese email lo recuerdo perfectamente ya no me acuerdo el contenido y todo pero me hizo mucha gracia que yo fuera objeto de aquello entonces bueno pues adelante sí investiguen ustedes al final aquello quedó en nada pero sí que es verdad que impactó mucho bueno al final cambió incluso la ley española de stock option a raíz de todo aquello sí detrás de cada escándalo hay un movimiento legislativo yo siempre he dicho que las leyes son como accidente error muerte catástrofe y luego viene la ley o sea todas las leyes provienen de o casi todas de algo gordo que ha ocurrido y hablemos de casos más recientes la ley de solo el sí en sí es producto de lo que ha ocurrido de la manada y de otras horribles experiencias como esas y todas las leyes relacionadas con el gobierno corporativo con la transparencia tienen que ver con los desastres corporativos de alguna forma pero hace falta que ocurra y esta es una de las reflexiones que yo creo que hago en el libro que para mí es una realidad la responsabilidad social en la mayoría de las organizaciones es reactiva no es proactiva y yo suelo decirles es que la oportunidad es gestionarlo antes de que te pase claro sí sí el prevenir que ciertas cosas pues no van a pasar en esta organización luego cuando pasan entonces ya ponemos remedio pero creo que tiene otro valor y otra acepción y otra dimensión cuando se hacen las cosas sin que haya ocurrido el desastre antes y para terminar con Telefónica decías esto estuviste 7 años pero lo que decías yo creo que si cogemos la estadística el 90 y algo por ciento de las personas que entran en Telefónica se quedan toda su carrera profesional al menos hasta hace poco era así quizá ahora esté cambiando pero en aquella época desde luego era así te fuiste primero cómo reaccionó tu entorno porque sería una sorpresa y por qué tomaste esa decisión bueno yo estuve 12 estuve 7 haciendo responsabilidad social pero estuve 12 y yo entré y ahí vuelvo a la estadísticamente infrecuente yo entré de operadora de centralita internacional yo estaba trabajando en una escuela de traductores e intérpretes pero yo soy traductora de formación y una alumna mía me dijo ah pues hay una oposición ahora para entrar en Telefónica que piden un nivel muy alto de idiomas y tal y yo tenía un trabajo muy precario muy precario con contratos de tres meses renovables y tal y dije ah pues me voy a presentar y yo me presenté a una oposición para la centralita de tráfico internacional donde se pedían idiomas y prefijos telefónicos y geografía universal y yo me estudié los prefijos telefónicos de todo el planeta y aprobé esa oposición se presentaron seis mil personas y yo saqué la plaza número dos no me digas cómo lo hice pero lo hice y entré de operadora de centralita y ahí estuve seis meses y luego pasé a las oficinas centrales de Gran Vía y luego fui ya teniendo diferentes puestos pero yo entré de operadora de centralita y salí como gerente de responsabilidad social lo cual también es una trayectoria razonablemente excepcional ¿por qué me fui? pues entre muchas razones yo justamente lo que no quería era estancarme y acomodarme yo tenía mucho hambre de proyecto yo quería hacer muchas cosas bueno y las grandes organizaciones pues siempre llega un punto en que te encuentras como digo yo con una valla electrificada como la de las vacas ¿no? que te dice por aquí no pases cuida, cuida y tú tocas y te da calambre bueno recibí tres o cuatro calamblazos y entonces pues ahí llega el momento de volver a hacer estas cosas pero en otro lugar entonces bueno surgió la oportunidad de Meliá y de Mache y la a mí me llama la atención claro son culturas totalmente distintas ¿no? aunque las dos son empresas muy grandes y multinacionales una si quieres es más un ministerio o una empresa en su momento estatal y la otra es una empresa familiar ¿no? dirigida además mencionas a alguien de la familia ¿no? en tu libro ¿qué diferencias encontraste en todo el tema de la predisposición a la responsabilidad social corporativa? bueno no menciona nadie de la familia menciona personajes que como dice el propio libro cualquier parecido con la realidad es pura confidencia menciona personajes perdón los agradecimientos que si los mencionas sí 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 los agradecimientos sí efectivamente bueno a ver las empresas familiares yo me fui de una empresa que me dices tú una multinacional que además yo viví el proceso de privatización en Telefónica yo entré cuando en Telefónica era empresa pública yo entré por concurso oposición en una empresa pública y salí cuando ya la empresa estaba privatizada ¿no? y creciendo internacionalmente etcétera a una empresa familiar y a un sector radicalmente opuesto o sea te voy a poner un ejemplo siendo Telefónica una multinacional ex monopolio nacional mi nivel de inglés en Telefónica era por encima de la media muy por encima de la media yo hablaba muy buen inglés pero la empresa nunca había necesitado idiomas porque era una empresa española y entonces era uno de mis activos era que pues que era prácticamente bilingüe y me llamaba para cosas de ah le pone aquí y tal y cuando yo me fui a Meliá mi inglés era normal porque en el sector turístico si no las ingles estás muerto entonces puedes no saber de otras cosas pero no era algo diferencial ¿no? una pequeña diferencia el sistema de gestión de una empresa familiar y yo viví cambios muy importantes en la empresa y en la familia que me tocaban muy de cerca ¿no? y en la empresa mallorquina sigo añadiendo diferencias ¿no? entonces claro mis primeros meses en Meliá yo no sabía el terreno o sea no sabía el suelo que pisaba no entendía absolutamente nada pero al mismo tiempo ahí pues me di cuenta de cuánto había aprendido ¿no? o sea me di cuenta del máster que la telefónica es un máster cuando explicabas que cuando me marché mi padre me acuerdo que yo fui a contarles a mis padres que me iban ¿no? de la telefónica y mi padre me miró como si yo le hubiera dicho soy adoptada no sé miró a mi madre y dijo que dice la niña que se va de la telefónica y aquello le pareció o sea no lo entendía ¿no? y entonces bueno pues le conté como había cosas que probablemente hubiera sido muy difícil que comprendiera le dije bueno pues que era una buena oportunidad para mí no sé qué pero no lo entendió que yo me fuera y en esta nueva etapa en la de Melilla ¿qué aprendiste? ¿qué es lo que más destacarías? pues mira una de las cosas que aprendí es que las empresas familiares los procesos de cambio es vana de hierro y guante de seda o sea los procesos de cambio en Mallorca se dice la expresión del poco poco ¿no? que también se dice en Cataluña pero todo todo despacio y sin intentar sacudir las bases porque las bases tienen que ver con la familia y bueno los procesos de cambio son muy complicados pero lo que también aprendí es que el tema de la sostenibilidad la ética los valores en el sector turístico es súper importante porque es un sector donde el producto final digamos para que tú estés en una hamaca en Cancún tomando el sol el producto final lo elaboran entre muchos es el hotel es la compañía aéreas y taxistas del camarero hay toda una serie de elementos ¿no? en torno al producto turístico que hacen que sea muy participativo vuelvo al principio de la conversación donde decía ver a los demás ¿no? las sociedades donde operan las empresas turísticas los escenarios en el que es como Dominicana donde están las bolsas de pobreza a la puerta del hotel todo incluido un tema muy espinoso pero muy interesante en el que me profundicé en mi tiempo de Meliá que es el tema de la explotación sexual infantil asociada al turismo o sea hay un montón de elementos clave el tema de la sostenibilidad ambiental el tema cultural que es una dimensión que en otras empresas tiene menos peso pero la cultura local la gastronomía local todo esto tiene mucho impacto ¿no? entonces claro la riqueza del concepto es mucho mayor que en otros sectores ¿no? por eso también el tema de conceptos que a mí me gusta mucho ser fina en el concepto en Telefónica hablábamos de responsabilidad corporativa y en Meliá hablábamos de sostenibilidad que son conceptos parecidos pero no es igual la responsabilidad es lo que haces yo siempre digo la responsabilidad es lo que haces y la sostenibilidad es lo que obtienes ¿no? para ser sostenible tienes que comportarte de forma responsable la verdad que el proyecto de Meliá fue súper interesante es un proyecto de impacto que creo que se conserva en muchos sentidos se conserva por ejemplo la alianza que hicimos con UNICEF para evitar el tema de la explotación sexual infantil en los hoteles se formó a toda la plantilla del hotel de la compañía en identificación de situaciones de riesgo para los niños o sea hicimos cosas muy chulas bueno y el proyecto es algo de todo porque también hubo temas en la empresa en el gobierno de la empresa y llegó el momento de salir y ya está y la claro y sales que además era un momento complicado era 2012 ¿no? en plena final de la crisis ¿no? pero que veníamos sí veníamos de esto ¿no? de esta crisis España la prima de riesgo ese momento complejo y decides ponerte por tu cuenta ¿no? arrancar tu propio proyecto ¿cómo fue esto? y no sé si estás contenta si te arrepientes imagino que estás contenta si no no estarías aquí pero cuéntame un poco los aprendizajes también de decir bueno de estar en grandes corporaciones a trabajar tú sola ¿no? pues a ver cuando yo vi que se acercaba al fin por decirlo de alguna forma me dio una pereza horrorosa volver a la casilla de salida porque todo el trabajo pedagógico que hay al inicio de un proyecto de este tipo yo ya lo hice en Telefónica ya lo hice en Meliá y pensé ¡guau! que pereza ¿no? volver a empezar ¿no? porque no me parecía que era que tocaba cambiar el registro ¿no? entonces bueno en el libro se explica un concepto que sigo creyendo mucho en él que es el concepto del abismo que es cuando tú llegas a un lugar donde no puedes avanzar y entonces tuve de repente el pensamiento y de hecho ese capítulo del libro lo escribí en aquel momento después compuse el libro pero en ese momento escribí la reflexión de que cuando tú estás en el abismo necesitas que alguien te acompañe y te oriente y entonces dije yo quiero ser la acompañadora de los que están en el abismo de los que no saben cómo seguir o de los que no saben cómo avanzar o los que no saben cómo dar la vuelta y volver o cambiar de camino y entonces bueno los procesos de acompañamiento en momentos de cambio es muy importante porque cuando tú estás en un proceso de transición la mirada externa y que alguien te diga lo que se ve tú desde dentro de la jugada no la ves y los procesos de transición es muy útil el acompañamiento sea transición empresarial o personal de carrera profesional que también hago algún proceso como estos entonces en ese sentido pensé que yo podía ser más útil acompañando al que está en el proceso porque yo ya he estado en el proceso dos veces entonces decidí montar mi propio proyecto y empecé a componer un modelo que sigo utilizando y que me ha resultado muy útil y que llevo 12 años y medio explotándolo y que me da buen resultado cuando decido ponerme por mi cuenta yo me acuerdo que mi madre me dijo pero de dónde vas a sacar los clientes si el país está hundido y yo le dije pues no lo sé pero vendrán y tuve alguna pista porque algunas personas cuando salí de Meliá hubo dos o tres personas que siguen siendo personas muy clave en mi vida profesional que me llamaron y me dijeron te vas a poner por tu cuenta entonces me dio la sensación como de que había algún tipo de público que estaba esperando si yo me iba a poner por mi cuenta y efectivamente me puse en mayo fíjate con lo estadísticamente infrecuente fuimos mi marido y yo al notario a firmar las escrituras de constitución de mi nano empresa como digo y fue el día que salió en la prensa la quiebra de Caja Madrid Caja Madrid no Bankia era Bankia ya ya era Bankia sí alguna movida de Bankia Caja Madrid no recuerdo exactamente entonces estábamos en la sala esperando al señor notario y el señor notario entró con el cinco días en la mano enfadadísimo este país se va al carajo no sé qué y venía muy enfadado el notario perdonen perdonen que es que llego tarde pero es que está se sienta abre la carpeta que tiene delante con la documentación con las escrituras de la empresa y dice hombre por fin vamos a crear una empresa llevo muchos meses cerrándolas y bueno y a qué se va a dedicar esta empresa y le dije yo pues a todo eso que venía usted diciendo por el pasillo entonces el notario dijo pues le va a ir usted muy bien señorita muchas gracias pero ves era no el momento de crear empresa efectivamente lo que pasa que el tema era el gran tema claro no y no te ha ido mal o sea que te ha ido muy bien y hay algún aprendizaje en estos doce años que digas oye ojalá hubiera sabido esto en dos mil doce que sería no yo te diría que el gran aprendizaje sería que cuando las las organizaciones porque no son solo empresas trabajan mucho también con el sector social con las ONGs etcétera cuando te llaman y te piden es muy interesante ver que casi nunca lo que necesitan casi nunca lo tienen identificado entonces te piden con otro mensaje te cuentan una historia y a veces no se dan cuenta por lo que explicaba antes están tan dentro que no ven que lo que están necesitando no es esto de hecho el año pasado me llamó un cliente bueno necesitamos hacer una memoria de responsabilidad social entonces yo empecé a hacerle preguntas y después de la comisión le dije no necesitáis una memoria de responsabilidad social necesitáis otras cosas no porque todas las empresas tienen sí pero tú no necesitas esto pero bueno se dejan seducir por lo que escuchan o tal o bueno o a lo mejor llegas a poner un criterio para que vean realmente que la oportunidad que tienen en este momento es construir junto a sus empleados un proyecto de empresa responsable de empresa ética pero que no es tanto la moda del informe porque todas las empresas publican un informe ya pues que sois una empresa de 90 empleados no necesitáis un informe de responsabilidad entonces yo ¿qué haría con vosotros? haría esto 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 bueno entonces les cambias el briefing y yo creo que esa es una gran ayuda para las empresas ¿no? porque yo también podría decir ah ¿qué queréis? una memoria yo os la hago venga yo podría decir esto ¿no? pero uno de mis valores es la coherencia y la coherencia también para mí incluye el no vender lo que el cliente no necesita no te voy a vender esto porque no te hace falta ¿no? y sin embargo ayudarle a ver cosas que quizá no está viendo y si no soy yo también te diré escucha yo esto no lo hago ¿eh? búscate a alguien que te lo haga porque yo no lo hago bueno nadie mejor que tú para tener esa responsabilidad social ¿no? decir hacer lo que lo que queremos hacer a mí en el libro me llama la atención claro un poco la la figura vuestra ¿no? en este caso la de las empresas que tú asesoras es muy difícil porque es lo que decías estás solo ¿no? no tienes presupuesto solo te llaman muchas veces para pedirte presupuesto y no, no si el presupuesto lo tienes que poner tú para hacer estas mejoras claro ¿cómo lidias con todo esto? ¿no? esa soledad ¿no? incluso juegas en que el CEO de la compañía no se sabe tu nombre ¿no? o sea te entiendes aunque no saben ni tu nombre esa es muy buena porque el Amaro mi querido Amaro que bueno que también Amaro ya casi como todos somos Amaro ¿no? todos hemos sido Amaro en algún momento de la vida ¿no? el Amaro que es un pobre incomprendido pero fíjate que decía en algún pasaje dice que no sé para qué me dedico me da rabia pero que no se recuerde ni de mi nombre ya es el polvo ¿no? y es que a mí esto me pasaba porque el presidente me llamaba Estela cada vez que me encontraba por el pasillo Estela ¿qué tal está? entonces yo siempre le corregía le decía Esther Esther presidente me llamo Esther entonces se debió dar cuenta pero como no retenía entonces acabó llamándome Trujillo y esto sí se le quedó entonces me llama Doña Trujillo y ya me quedé con Doña Trujillo ¿no? pero sí la soledad de Amaro es una soledad vocacional o sea es una soledad es una soledad un poco de 1% también pero bueno Amaro cree lo que hace y aunque es muy consciente de que su misión y su trabajo en la organización pasa por corregir lo que hacen otros y esto es muy complicado porque no se hacen amigos exactamente ¿no? entonces bueno hay una parte del libro donde explica cómo cómo ser útil para otros y de esa manera convertirte en su aliado y no en su en su mosca cojonera que te está señalando lo que está mal ¿no? hay muchas formas de entrar a gestionar el cambio pero también tienes que llevar aliados en tu camino ¿no? por eso también explica Amaro que sus aliados casi siempre están fuera ¿no? casi siempre están en los grupos de interés y dentro de la organización bueno pues es es complicado ir proponiendo cambios donde muchas veces las personas sienten que tú estás cuestionando el trabajo de otros ¿no? y eso era así hace 23 años y sigue siendo así cuando presentamos el libro en Madrid este año en junio estaba también Ramón Jauregui que es el prologista de las dos ediciones y bueno estuvimos comentando eso lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado en los últimos 23 años y esta soledad de Amaro y esta incomprensión de la misión bueno ha cambiado un poco pero la resistencia del ser humano al cambio es atávica esto va a ser para siempre sea un cambio en políticas de responsabilidad social o sea un cambio en políticas de recursos humanos da igual los cambios se viven así ¿no? Hablabas también en el libro un ejemplo de decir oye ¿quién es tu mayor enemigo? en este caso creo que una organización de Argentina y tu propuesta o la propuesta de este caso de Amaro es ir a hablar con el supuesto enemigo ¿no? pero hay una resistencia total de decir oye por parte del CEO no quiere oír hablar de esta opción ¿qué es lo que nos pasa? ¿nos falta diálogo? ¿nos da miedo? o sea ¿qué es lo que nos ocurre para no tener esa comunicación abierta? Sí en la parte de diálogo yo hago proyectos de diálogo con muchas organizaciones bueno muchas no pero con iguales que se atreven a entrar en el diálogo de justamente como explicaba al principio del ver a los otros pero también escucharlos ¿no? y ver cómo puedes acercarte un poco más para que lo que se hace desde la organización coincida con la expectativa y con la necesidad del que recibe esta medida o esta política ¿no? entonces para mí el diálogo pasa por dos virtudes que son complejas en las organizaciones ¿no? la primera es la humildad y la segunda es la valentía entonces la humildad tiene que ver con que para hacer esto que queremos hacer no lo sabemos todo no lo tenemos todo y hay quien sabe más y quien conoce mejor esto por ejemplo imagínate queremos hacer un proceso de hacer que la compañía sea más accesible para las personas con discapacidad pues esto es el lema de la principal organización del sector asociativo de la discapacidad todo para las personas con discapacidad con las personas con discapacidad entonces ¿por qué en lugar de tú decidir cómo esta empresa va a ser más accesible ¿por qué no entras en diálogo con las personas que saben de esto y con los usuarios de ese producto final al final y cómo vas a hacer para hacer ese proceso de conexión de lo que se va a hacer entonces la humildad pasa por entender que hay quien sabe más de esto y que nos podemos apoyar en otros y que aquí dentro no lo sabemos todo y no lo tenemos todo y la valentía tiene que ver con una frase que también cito en el libro que decía Churchill es más valiente sentarse a escuchar que levantarse a hablar y esto en las organizaciones es complicado entonces bueno tienes un enemigo el que sea X este libro es ficticio pero estoy pensando en un enemigo real en una situación real ¿por qué no vas a aproximarte? a ver que bueno ¿cómo podemos llegar a un punto de encuentro? hay situaciones en las que el riesgo es demasiado alto y igual no interesa pero hay otras no hay otras en las que se puede tener esas conversaciones y decir bueno pues igual no podemos hacerlo todo de golpe podemos hacer un primer paso este año el año que viene otro pero hay caminos siempre hay caminos pero para encontrar el camino hay que sentarse a escuchar y hay que tener la humildad para sentarse a escuchar y la mente abierta también para decir oye vamos a abrir un poco otras posibilidades otras opciones me llamaba la atención en el libro al final un poco esa esa lucha de recursos y hagas lo que hagas siempre va a haber alguien que va a estar descontento has trabajado X y decías bueno pues no has hecho Y también yo he escuchado casos en empresas donde oye pues hay una apuesta de RSC pero de repente luego la gente dice oye pero me estás recortando dinero en todo esto y en cambio estás invirtiendo aquí que esto no es lo que a mí me interesa entonces este tipo de cosas pasan y pasa a generar en la vida ¿no? pero ¿cómo se gestiona esto de forma que al final puedes llegar a un acuerdo como mínimo a decir oye no hay una queja directa ¿no? Sí también hay una frase en el libro que dice que es de Stephen Casey que dice no sé cuál es el secreto del éxito pero el secreto del esparcaso es intentar gustar a todo el mundo ¿no? Entonces bueno el tema está en poner foco si no puedes hacerlo todo bien porque ninguna empresa lo hace todo bien ninguna persona lo hace todo bien pero para identificar dónde dónde está tu tu registro más valioso y más importante ¿no? de aporte de valor a la sociedad y a los grupos de interés pues al final en las definiciones de responsabilidad social hay un concepto que a mí me gustó mucho que es una universidad francesa que decía identifica los beneficios de tu negocio y poténcialos identifica los riesgos que tu negocio per se tiene e intenta neutralizarlos entonces si tú piensas en un negocio como qué sé yo el petróleo pues el petróleo tiene cosas buenas porque es necesario y útil para ciertas cosas y tiene cosas menos buenas entonces no te pongas a hacer proyectos de que están completamente alejados de tu negocio principal sino que identifica el tema de las telecomunicaciones igual es más sencillo de entender cuáles son los beneficios de las telecomunicaciones tienes la telemedicina el trabajo a distancia el poder llegar a lugares remotos a través de las telecomunicaciones el evitar emisiones de carbono a la atmósfera porque en vez de viajar te conectas por Teams tiene muchos beneficios las tecnologías ¿no? ¿cuáles son los riesgos de la tecnología? y te aparece el ciberacoso el robo de datos la usurpación de identidad la pornografía por internet o sea te aparecen cosas muy serias ese es tu foco de trabajo entonces no no puedes hacerlo todo bien pero pon el foco donde realmente vas a tener impacto ¿no? entonces se pasó a pasar un análisis que ahora se llama análisis de materialidad antes no existía este concepto ¿no? pero materialidad es una traducción patatera del anglosajón de lo que es relevante se debería llamar análisis de relevancia pero se ha traducido del materiality y se dice análisis de materialidad es un análisis de relevancia es decir ahora ya la ley de información no financiera te obliga a que analices tus impactos para que pongas el foco donde el impacto es relevante entonces bueno al otro día hablaba con una una empresa que es una empresa de consultoría digital y me explicaba que están financiando escuelas de fútbol y yo decía ¿qué ver esto con el negocio? no tiene nada que ver igual te puedes tener un proyecto de enseñar a los niños a usar internet de manera segura o no sé pero algo que esté relacionado con tu negocio ¿no? que hacéis financiando escuelas de fútbol no es que al CEO le gusta el fútbol pues ala adelante ¿no? y como si le gustan los cuadros pues entonces que financie cuadros ¿no? pero muchas veces encuentras que no hay una conexión de la relevancia ¿no? si no no al final es es encontrar y tener claro hacia dónde quieres ir ¿no? y bueno a veces se dan esas anomalías ¿no? de esos intereses particulares ¿no? pero es entender hacia dónde quieres ir y nos quedamos ya sin tiempo ¿no? y bueno nos daría para hablar mucho la sociedad que no quería ser anónima ¿no? porque es verdad que las empresas tenemos un impacto muy importante a veces poco explicado a veces muchas compañías hacen cosas y no se explican la última pregunta que nos queda en este caso no te voy a llamar Estela sino que Esther es saber a ti lo que te inspira ¿qué o qué me inspira? me inspira mucho las personas que creen en lo que hacen da igual lo que hagan y para eso no hay que ser no hay que tener una profesión artística ni nada de esto me inspira a las personas que igual es la recepcionista de esta empresa donde voy que me sonríe se acuerda de mi nombre te da los buenos días te cueda la maleta para que no tengas que subir la escalera con ella o sea las personas que creen en lo que hacen y que ponen pasión en lo que hacen da igual a lo que se dediquen puede ser un camarero que te atiende con las mejores sonrisas te desea feliz día y lo contrario me quita mucha energía esas personas que están como arrastrando los pies en la vida directamente eso es lo que me inspira entonces cuando yo voy a trabajar a las organizaciones o estoy con un cliente que puedes identificar su vocación su alegría su pasión esto es algo que me atrapa mucho y luego me inspira mucho el poder el poder ver el impacto de mi trabajo por eso por lo general no trabajo con empresas muy grandes porque ahí es más difícil tener un impacto entonces bueno cuando tú ves que las cosas salen y que está saliendo el proceso y que la gente está mejor porque además la conclusión última sería que todo esto de la responsabilidad social y la ética y los valores está muy bien pero eso sirve para que la gente esté mejor y punto y eso me inspira mucho el dejar dejar un legado aquí en mi despacho tengo una estantería donde tengo los documentos que he hecho documentos corporativos y bueno ya tengo una bonita colección de 10 o 12 códigos éticos que dices caray pues esto es un buen legado para el mundo dejar en el mundo 10 o 12 códigos éticos no es mi responsabilidad si luego funcionan o no pero bueno quiero pensar que algo aportan y eso creo que es un buen legado pues nos quedamos con esto y seguro que tiene mucho impacto y compartimos esa inspiración al final las personas que hacen esa pequeña diferenciación y que sobre todo pues lo que hacen lo hacen con ganas y con ilusión que es un poco el motivo de este podcast así que Edu a ti te sumamos en ese grupo también los que le ponen ganas a la vida desde luego desde luego y me quedo con el yo creo que hasta poético detalle de dejar huella que es algo sin duda una de esas cosas que en ese aspecto yo creo que bueno de alguna forma todos buscamos ya que pueda trascender en muchísimos ámbitos generalmente es en el familiar en hijos e hijas dejar esa huella para que ellos sigan también dejando la suya a través de lo que aprenden de ti que tú has aprendido anterior etcétera esto es infinito la cuestión es generar impacto positivo como el que pues evidentemente ayuda a generar nuestra invitada de hoy sin duda y además tener también en cuenta su libro imprescindible la sociedad que no quería ser anónima hoy con nosotros Esther Trujillo con quien ha sido un auténtico placer que nos acompañe gracias Esther muchísimas gracias a vosotros os seguiré desde luego muchísimas gracias y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues ahora como siempre gracias por estar aquí coger con mucha energía este mes de septiembre oye que poco a poco ya estamos metidos en harina y disfrutando un poco de lo que hacemos acordaros de la redolíder o la frase que nos decía Luke Bellman nos decía hay tres activos que todos tenemos que son el tiempo la energía y la atención vamos a ver esta semana cómo cuidamos estos tres activos para sacarle el máximo rendimiento y disfrutar de cada una de las cosas que hacemos feliz semana a todos y la próxima nos vemos o nos escuchamos el lunes inspiradores suscríbete a nuestra cuenta de iVoox spotify apple podcast y a nuestro canal de youtube y y y y y